Nosotros estamos con parte de nuestra estrategia haciendo innovaciones en lo que es nuestro consumo energético. Estamos conscientes de que tenemos que consumir cada vez menos combustibles fósiles y volcarnos a combustibles alternativos. Particularmente aquí en Jujuy estamos trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Ambiente para poder construir un proyecto de la mano del proyecto JIRS-JIRSU y poder coprocesar el 100% de los residuos sólidos urbanos de la provincia de Jujuy y utilizarlos como combustible. Y de esa manera dejar de consumir combustibles fósiles caros que ya hay que dejar de usarlos por el contaminante del ambiente y poder tener este beneficio, un combustible alternativo para nosotros y un saneamiento para la provincia. Nuestra estrategia está volcando a la sostenibilidad, a la innovación y a pensar en el futuro de todo el planeta. Estamos trabajando en un proyecto muy importante para generar combustible derivado de residuos. Es un combustible que va a salir de nuestro centro ambiental, que es una transformación de los residuos sólidos urbanos, de las líneas que no pueden ser recicladas y recuperadas. Vamos a generar combustible derivado de residuos que va a ayudar y va a contribuir en el cambio de la matriz energética. Gracias. 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 Gracias.